Los van a hacer para los más bailadores Vamos a comenzar mis amigos Y ustedes se diviertan en este programa Super, super, super especial Sabroso El más poderoso Vamos a comenzar con esta guaracha Y se la quiero dedicar con mucho gusto A la banda que es mexicana de corazón Pero muy en especial A la banda de la CDMX Tepito, iniciamos de esta manera Vamos a comenzar Ese es más poderoso Échale sabor Así comenzamos El más poderoso Esta noche desde Tepito Como que sea Yo quiero bailar contigo Esta guaracha sabrosa Porque siempre que tú bailas Te dice la candedosa Échamelo para atrás Porque me gusta como empieza Escúchalo Dice El más poderoso Dedicada para las mujeres vírgenes Sabroso Hola Escúchalo Así comenzamos A quién le hace falta La gorra del famoso Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Esta guaracha sabrosa Porque siempre que tú bailas Te dice la candedosa Quiero bailar contigo Esta guaracha sabrosa Guaracha con sabor El más poderoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sonris Saludo especial ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Es verdad Eres sabroso Es el del concoño Seguido Desde la independencia Lito Luis Sabroso Eres verdad Eres sabroso Hola guapos Esa tarde Desde Pepito El más poderoso Esa noche Hola guapos Un saludo Para mi pandilla rumbera Para el más periente Aquel de Culhuacán Llegó el famoso Chespiro Dávila Caballo, Conejo Evelyn y Gabrielita Licona La Zoe Y solo por tal Esa misma gente Para Cris y Anelles De Reforma Al pato de suce Marigol Sabroso Juan, 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 Juan Lo haces Escucha el teclado El más poderoso Sabroso Escúchalo Qué chulo tecladito Qué chulo teclado Para la amiga Ariel Martínez Discos Cali, Naucal Pacífico en el famoso Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo A quien le hace falta la gorra del famoso Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Escúchalo Y que suena la guacharacha Suéltalo Suéltalo famoso Para él y Zulín, la rumba Suéltalo ahí Un saludo para la familia Rivera El sapo baila, no y el burra Para Mary, la Gabriela Hernández, Efe de Corazón Contigo El más poderoso Que chula la guacharacha El más poderoso Para el amigo Ariel Martínez Discos Cali Que raspa el famoso Que raspa el famoso Que raspa el famoso Se va la rola Para la familia Rodríguez desde Azcapotzalco Por la familia Rodríguez desde Azcapotzalco Se va la rola Se va la rola Oye el negra La guacharacha La guacharacha La guacharacha La guacharacha Que llena el acordeo El más poderoso Ya se va Ya se va Sabroso Sabroso Y es para mí difícil dar esta noticia Pero nos informa la seguridad pública Que tenemos que parar el evento Tonto Tonto